Necesito olvidar que te amé con locura Necesito ignorar que ignoraste mi amor Necesito inventarme aunque sea una aventura Para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma me borraré tu nombre Aunque me duela mucho me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duele el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar que te amé ciegamente Necesito aprender a olvidar como tú Necesito encontrarme a un amor diferente Para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma me borraré tu nombre Aunque me duela mucho me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!